Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo soñé también, pero... Lo soñé. Lo soñé. Te mandaron la información por sueños, eso es muy interesante. Pero tranquilo, tranquilo. Aquí tengo un escenario familiar, tantos amigos, está la gente que te conoce. Ustedes también se presentan por segunda vez en la Feria de Planeta Prochaz. Súper fieles, de mayo a noviembre. Es una banda de rock alternativo con influencias desde el Ranch hasta el New Wales. Y sus letras hablan justamente, lo que me estaba contando mi colega, de la depresión e historias de terror. Así es que a descubrir. Está formada por Gonzalo Díaz. Nuestro invitado, Benjamín Vilo, Felipe Gutiérrez y Kevin Mella, quien les habla. Esto es Alternative BPD. ¡Gracias! ¡Párense! ¡Párense, párense, párense! Es un chavo de rock and roll. Vamos. Acérquense, no tengan miedo. Pueden mochar, hacer esas cosas simpáticas. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no more tired of leaving anymore Every new day now shines Like the sun She's the queen of all my dreams Just where I know my heart belongs She makes my life feel real She makes my mind say yes Just needed time to see How beautiful was life after all I wanted to present the band and talk about the name of the band, but I think that's already happened. Our next song is from Conejitos. We should be having fun, but when we're here for so long That we used to forget about our faces Where is your head funny, where is your head funny, where is your head funny It's a matter, but you look so funny Where is your head funny, where is your head funny, where is your head funny Where is your head funny, where is your head funny, it's a matter, but you look so funny I'm not a child anymore I just lose the sense of time And suddenly our paradise just fade away Where is your head funny, where is your head funny, where is your head funny, it's a matter, but you look so funny Where is your head funny, where is your head funny, it's a matter, but you look so funny Jajajajaja Con esta nos vamos ¡Vamos! Yes, yes, Amalie sleeps. She said she'd take me anywhere, she'd take me anywhere as long as I stay with me. She said she'd take me anywhere, she'd take me anywhere as long as she stays with me. Yes, yes, Amalie sleeps. Yes, yes, a malice lips Yes, yes, a malice lips Yes, yes, a malice lips El proyacín que es para ustedes, gracias por haber venido a tocar el recuerdo de estar hoy día con nosotros de nuevo por haber confiado en la feria y gracias por mostrar esta alternativa súper distinta, así que bacán. ¿A Kenny? ¿A Kenny? ¿Lo primero que dice? ¿Santo no habían dicho que era Eva? ¿Otro aplauso? Hay que hacerlo todo. Y ahora los invito, Geraldine Molina en el Pepe Stage. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!